Estamos con algunas dificultades técnicas en donde se está haciendo una revisión de todo lo que tiene que ver con el sistema de gas y bueno, para mayor seguridad en esta época estamos calefaccionando con la parte eléctrica porque todo lo que tiene que ver con el gas sería una obra mucho más grande. Entonces lo que estamos haciendo es, por supuesto colocamos estufas pero va a empezar porque ya está aprobada la obra con todos los equipos técnicos para hacer una calefacción eléctrica. Lo que pasa es que esto implica equipamiento como resistencias especiales para adecuar equipos que vienen importadas y tuvimos algunas dificultades con el ingreso de este material, pero ya estaría próximo a empezar. ¿Cuánto tiempo va a tardar justamente para que finalmente ese lugar de los consultorios esté debidamente calefaccionado? Sí, hoy por ejemplo reforzamos con más estufas eléctricas para que mejore la calefacción. Es lo que podemos hacer externo hasta tanto se haga esta obra eléctrica. Lo que tiene que ver con el gas es una obra de mayor envergadura y eso no lo haríamos ahora, lo haríamos pasado esta época. Además del tema de la calefacción, ¿afectan algo más esas faltas de gas? No, solo es el sector del área ambulatoria, dar tranquilidad que el resto del hospital está chequeado, igual vamos a reforzar los informes técnicos por supuesto, pero todo lo otro está garantizado y en buenas condiciones. Cambiándole de tema, preguntarle por la situación de las enfermedades respiratorias, se ha adelantado el frío, ¿cuál es la situación en los diferentes efectores del municipio? Tal cual vos decís, se nos ha adelantado el cambio climático y esto como en todos los años genera un aumento de las consultas, como ustedes ya también lo conocen, siempre aumenta la demanda ambulatoria primero y después la parte de internación. Siempre en los más chiquitos empezamos a tener casos de bronquiolitis en las neonatologías, de hecho ya tenemos chiquitos internados en las neos con estos cuadros, por eso me parece re importante también trabajar con la población, con las mamás, con las personas gestantes, la posibilidad de que tenemos de acceso gratuito a la vacuna contra el virus incitial respiratorio, porque de hecho los casos que tenemos internados en la neo, las mamás no recibieron las vacunas contra el virus incitial respiratorio. Digo esto es importante porque apostamos a esa vacuna en la prevención, a través de la transmisión de los anticuerpos maternos al bebé.